ok video número 148 del curso de fast api podemos ubicarnos en esta sección en los vídeos anteriores hemos estado comprendiendo el código que nos permite realizar una autenticación y en ese proceso cuando las credenciales son válidas generar un token utilizando JWT esta tecnología JWT token json web tokens exactamente listo entonces el control j nos vamos a desplazar a la carpeta s05 t33 listo dir ok entonces aquí podríamos escribir ubicorn el nombre del archivo x01 2.app y cuando hayan cambios en el archivo que se recargue el servidor entonces podemos ir aquí aquí nos vamos a la documentación y observemos observemos aquí ya aparece en esta sección podemos ver el botón para permitir el acceso actualmente esto significa que está prohibido es necesario utilizar las credenciales hay esto obtiene el usuario actual entonces y ejecutamos como está ahora dice no authenticated no estamos autenticados entonces si damos clic aquí encima nos pide el username y el password cuáles son los usuarios que existen el username y el password es fakehash no dónde está el password fakehash secret esta es como está en la base de datos voy a escribirlo así a ver si podemos autenticarnos authorize dice hash hay un error dónde está ese error a ver por aquí dice que es un error hay un error no 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 está mostrando mensaje que diga que las credenciales son inválidas ha ocurrido todo esto ubicarnos necesitamos ubicarnos en el código que es de nosotros verify password hashed password esto pwcontext vaya entonces cuál sería la contraseña datos de prueba para simular una base de datos bueno no me fijé en como están los datos aquí listo bajemos bajemos bueno este es el hashed password tenemos que reemplazar copiaré esta parte y la reemplazo si pero cual sería la contraseña por aquí nos dicen password aunque esto realmente no sería la contraseña no está deshabilitado a ver busquémoslo de esta manera digamos password solamente aparece bueno aunque al final del documento nos dicen como debe ser cuál es la contraseña bueno es más arriba la contraseña es secret vale entonces pero aún así no debería generar ese error a ver que hemos authorize john do debe ser esta la contraseña secret authorize bien these scopes are used to run an application different levels o access to data esos son los scopes después de esto que hacemos username esas son las credenciales nos muestra podemos cerrar esa ventana close ya estamos autenticados readusersme esto nos da el usuario actual digamos de try it out execute y obtenemos el usuario actual o notemos aquí viene el username si john do viene el email que son todos estos datos básicamente incluido está el hashed password esto es digamos como la versión segura de la contraseña que otra cosa tenemos aquí relevante esa parte funciona bien listo si abrimos las herramientas de desarrollo podemos ver como los datos envían solo incluyen el token ok entonces aquí en network démoslo otra vez get get bueno aquí viene este tema de la imagen pero donde está secret street hay un attack bueno esto es parte de la respuesta como tal está el icono este es solamente el icono esto es una imagen pero no hay nada más execute no veo la la clave que nos indique donde está el token no muestra esa información aquí donde se supone que observemos aquí en esta parte aparece el author authorization este header empezando con bitter porque nosotros especificamos que ese sea la forma en que se acarrea se lleva el token y este es el token en sí toda esta cadena empezando aquí terminando acá pero no entiendo por qué no aparece en la solicitud a ver entonces aquí cual navegador están utilizando se la Firefox no aparece no 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 a ver ahora este es el token ya se incorpora o sea la documentación interactiva de FASE API nos permite digamos de forma automática observemos inclusive aquí ya se incorpora el el token el sistema de autorización es parte digamos del almacenamiento local que tiene la aplicación de documentación interactiva que sigue bajemos un poco notese que notese el encabezado sorry station con un valor que empieza con bitter por qué bitter o recordemos esto porque el esquema de autorización dice autenticación con password utilizando bitter listo también la recapitulación el final un resumen yo creo que lo podemos dejar ya para el siguiente video bien hasta la próxima yo creo que lo he